Ruggeri se cree que es ejemplo. Y es que sí, porque el que no para de decir pavadas es Oscarcito Ruggeri. Porque el día de hoy dijo que dejó de ser hincha de Boca para convertirse en hincha fanático de Río. Según él, lo dice porque si bien salió de Boca y el club Ceney se le curó el hambre y prácticamente lo vio forjar a uno de los mejores defensores que tuvo la Argentina, justamente menciona que en Boca no tenían plata para nada, que incluso las camisetas que usaban eran de utilería, que mismo le tenían que pintar los números en la propia camiseta y que luego cuando pasó a River, ah, era otra cosa, otra institución, era un club europeo. Y todo muy lindo, Oscarcito, pero esto no lo decías hace por lo menos unos 10 años cuando arrancaste en el periodismo. Lo decís ahora porque estás trabajando en el canal de Mickey Mouse, en el canal que obviamente manejan dirigentes de River. Y a ver, hinchas de River, todo bien, pero no me pueden decir que esto no es verdad. La realidad es que el propio Ruggeri hoy en día tiene una relación bárbara, con el presidente Brito. Y aparte, otra cosa, dígame una sola vez que...